Bien, les había comentado en la clase anterior que si íbamos a aprender a crear objetos, pero me parece mucho más importante antes de que empecemos a crear objetos que aprendamos a movernos dentro del espacio de trabajo y luego sí aprendamos a crear objetos. Entonces, para esta clase estoy utilizando el archivo número 5, porque es la clase número 5 de este curso. Si ustedes descargan los archivos de esta clase, pueden abrir el archivo y seguirme perfectamente. Aquí lo que quiero enseñarles es cómo podemos desplazarnos a través del viewport, que serían las áreas de trabajo, cómo podemos orbitar, cómo podemos desplazarnos y cómo podemos entender mejor la escena en la que estamos trabajando. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí para que trabajemos de la misma forma es irnos al área de Customize y voy a seleccionar la opción de Preference. En la opción de Preference tenemos muchas pestañas. Yo quiero que nos concentremos en la opción del Viewport. En este momento yo estoy utilizando Nitrous como mi driver de video. Es decir, como básicamente para no complicarlos mucho, como el driver viene a ser como el controlador de video que hace que todas las respuestas o todo lo que sea gráfico a nivel visual dentro del área de trabajo del 3ds Max se comporte o tenga un performance correcto, adecuado. En este momento yo estoy utilizando Nitrous 3D que además está utilizando mi tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 960M para procesar todo esto. Ustedes probablemente con seguridad van a tener otro nombre de tarjeta gráfica acá o otro controlador, otra pieza física que se está encargando de controlar todos los gráficos de su PC. Bien sea los gráficos integrados dentro de su PC o una tarjeta dedicada a ello. Si ustedes por alguna razón tienen problemas con los gráficos dentro de 3ds Max, ustedes simplemente cambien este driver y podemos seleccionar la opción Choose Driver. Y pueden seleccionar Nitrous 9, OpenGL o Direct 3D. Direct 3D creo que sería el más sencillo. En caso de que tengan algunos problemas, ustedes pueden cambiarlo. Y si ese cambio no les ayuda a regresar el problema, pueden regresar con otras opciones. Pero generalmente esto se soluciona con una buena tarjeta gráfica. Por ahora yo voy a cancelar todo esto porque yo quiero trabajar con Nitrous 3D como viene por defecto. Esto es la primera aclaratoria. Lo siguiente que vamos a hacer es ya aprender cómo nos movemos dentro de la escena. Entonces, si yo voy haciendo clics, yo puedo entrar a cada una de las vistas activas. Lo pueden ver por acá. Por ejemplo, ahora estoy activo en perspectiva. Si hago clic acá, estoy activo en Front, estoy activo en Tope y estoy activo en Izquierda. Si yo muevo la rueda del mouse hacia adelante en la vista que tengo activa, la muevo la rueda del mouse hacia adelante, me puedo acercar. Y si la muevo hacia atrás, me puedo alejar. Pero fíjense que solamente se está afectando el área que tengo activa. Si quiero activar esta, por ejemplo, cuando me muevo hacia adelante, me puedo acercar. Y cuando me muevo hacia atrás, me puedo alejar. Lo mismo en cada una de estas. Me acerco, me alejo, me acerco, me alejo. Lo otro que tenemos que aprender con el mouse es que si yo hago un clic solo en el universo, puedo liberar cualquier selección que tenga hecha en este momento. Por ejemplo, si hago clic en la tetera, ahora mismo tengo la tetera seleccionada. De hecho, si me voy a las opciones justo acá en la parte del modificador, puedo ver que tengo la tetera seleccionada y que hay algunas propiedades de la tetera que puedo cambiar. Pero si hago clic en el universo, pueden ver que ahora no tengo absolutamente nada seleccionado. Entonces, cada vez que ustedes quieran deseleccionar algo, una buena forma de hacerlo es simplemente hacer clic en el universo. ¿Y a qué me refiero cuando estoy hablando con universo? Universo es básicamente todo esto. Es todo este espacio de trabajo en el que estamos trabajando dentro de 3ds Max con nuestro proyecto. Entonces, bueno, estos son básicamente los principios. Ahora si presiono la ruedita del mouse, como les mostré en la clase anterior, si la presiono y la mantengo presionada, yo me puedo desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha o en cualquier dirección en la que yo mueva el mouse, siempre que yo tenga la ruedita presionada. Si me alejo, me acerco o la ruedo. Y si ruedo hacia atrás, me alejo. Y si la presiono, me puedo desplazar. Este desplazar en inglés, según el comando de 3ds Max, se llama pan. Lo mismo podemos tener acá abajo en la parte inferior. Yo les comenté que estaba en todas estas opciones. Si yo presiono la opción del zoom, por ejemplo, fíjense que mi mouse ha cambiado y ahora tengo una lupita. Y si yo hago un clic fijo con el mouse, el clic 1 o clic izquierdo, que básicamente el mouse tiene 3 clics. El clic izquierdo es clic 1, clic 2 es el clic derecho y clic 3 es el clic de la ruedita del mouse. Entonces, si yo hago clic 1 y muevo el mouse hacia adelante, me puedo acercar. Y si lo muevo hacia mí o si lo acerco a mi cuerpo hacia atrás, me estoy alejando. Y esto solamente lo puedo hacer en una sola vista. Pero pueden ver que aquí abajo a la derecha está una opción que se llama zoom all, que tiene la misma lupita pero tiene cuatro ventanitas. Ahora cuando lo presiono y me acerco hacia adelante, me estoy acercando hacia adelante en todas las cuatro vistas al mismo tiempo y me estoy alejando en todas las cuatro vistas al mismo tiempo. ¿Ok? También tengo la opción del pan que me permite desplazarme dentro del objeto para ubicar otra parte del proyecto. Sin embargo, recuerden que también se puede activar presionando la ruedita 3 del mouse. Tengo otra opción que se llama zoom region. Y es que cuando lo presiono, yo puedo hacer un zoom a este pedazo del proyecto nada más porque quiero ver específicamente este detalle. O quizás hay algo que quiero resolver aquí y me acerco acá. Y si quiero regresar, yo puedo presionar la herramienta de regresar y puedo alejarme otra vez hacia atrás. Aunque hay opciones más interesantes para que nos podamos desplazar. Por ejemplo, hay una opción que se llama zoom extends. Si yo lo presiono, el 3D Max se va automáticamente a un zoom, bien sea hacia adelante o sea hacia atrás, es decir, se acerca o se aleja. Lo suficiente para que todo, absolutamente todo lo que esté en la escena entre en esta visual. Por ejemplo, yo me acerco mucho a esta tetera. Quiero ver ahora qué está ocurriendo en toda la escena. Yo puedo presionar zoom extend. Lo presiono y ahora puedo ver todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, acá no veo lo que está ocurriendo por acá. Sé que hay algunas cosas que se están cortando. Si presiono zoom extend, ahora estoy viendo todo lo que está ocurriendo en esa escena. Ahora me voy a acercar en todas estas para dañarlas un poco. Y quiero mostrarles la otra opción que se llama zoom extend all. Cuando lo presiono en todas, absolutamente en todas las pantallas, me voy a ir al zoom máximo para poder ver todo lo que está ocurriendo. Tanto acá, como acá, como acá, como acá. Hay una opción más económica de hacer todo esto y es presionando Z en el teclado. Entonces, para desactivar esta función, yo me voy a ir a la opción de seleccionar objeto y vuelvo a la opción de fábrica que tiene 3D Max. Entonces, si yo me quiero acercar, por ejemplo, a este objeto que se llama text plus, lo presiono y si presiono Z, con ese objeto seleccionado yo me puedo acercar a él. Y pueden ver que el 3D Max se acerca lo más posible para que él entre dentro de la pantalla. Por ejemplo, acá quiero seleccionar esta tetera y me quiero acercar a ella. Yo presiono Z y ahora me acerco a ella. En esta vista yo me quiero acercar a esta gravedad o a esta gravedad. Presiono Z y me acerco a la gravedad. Y en esta vista yo voy a rodar un poquito con la rueda del mouse. Me quiero acercar a este cubo y presiono Z y me acerco a ese cubo. Esa es otra opción. Pero también si yo quiero hacer zoom extends, es decir, zoom para ver qué es todo lo que está ocurriendo, yo hago clic en el universo y sin nada seleccionado yo puedo presionar Z y ahora mágicamente estoy viendo todo lo que está en la escena. Y esto sirve para cada una de las vistas. Hago clic en el universo, Z y puedo ver el zoom extend. Clic en el universo, Z y puedo ver el zoom extend. Clic en el universo, Z y puedo ver absolutamente todo. Otra cosa que quiero que veamos, que también ya lo vimos en clases anteriores, cómo podemos maximizar el área de trabajo y cómo podemos disminuirla. Esto tiene un comando de acceso rápido en el teclado. Fíjense que no estoy presionando la función ALW. ALW me permite maximizar esta área de trabajo que es la que tengo activa o puedo maximizar esta que es la activa o puedo maximizar esta que es la que tengo activa. Ok, esa es otra opción. Y por último tenemos la opción de rotación. La opción de rotación, voy a hacerlo acá en esta vista que ya está tridimensional, me permite a mí rotar en la escena. Si yo hago clic dentro del círculo, hago clic fijo y muevo el mouse en distintas direcciones, puedo ver cómo estoy orbitando a lo largo de él. Pero si hago clic fuera del círculo y muevo el mouse en distintas direcciones, ahora estoy cambiando la orientación del proyecto. Aquí orbito y aquí me oriento. Ok, no es lo mismo que rotación. Aquí no estamos rotando objetos. Aquí básicamente lo que estamos es mirando la mesa. Imaginemos que es una mesa y todas estas cosas están encima de la mesa. Aquí lo que estamos haciendo es mover la mesa, perdón, movernos nosotros con respecto a la mesa para ver qué cosas están dentro de la mesa. Pero no estamos moviendo la mesa como tal. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo podemos mover cosas. Sin embargo, yo no les recomiendo, piensen que incluso puedo desplazarme con esa función activa, presionando la ruedita del mouse. Yo no les recomiendo orbitar con esta opción porque es realmente incómodo. A veces podemos hacer clic aquí adentro o clic aquí afuera y realmente es incómodo un poco. Entonces me voy a ir otra vez a la selección del objeto para reiniciar cualquier herramienta y les voy a enseñar cómo podemos orbitar de forma muy cómoda. Vamos a presionar Alt. Y recuerden que si presiono el 3, el clic 3 del mouse me puedo desplazar porque me estoy desplazando. Bueno, ahora fíjense lo que ocurre cuando presiono Alt, lo mantengo presionado y ahora hago clic 3 en el mouse. Hago clic 3 en el mouse y a medida que estoy moviendo el mouse yo puedo orbitar en el espacio. Déjenme hacerlo más grande para que lo podamos ver mejor. Entonces fíjense que me acerco con la ruedita del mouse. Van a ver que hago esto con muchas frecuencias porque ya estoy muy acostumbrado al 3D Max. Me acerco, me alejo, puedo tocar un objeto, presiono Z, me acerco sobre él. Puedo presionar Alt y clic 3 para orbitar sobre él para ver cómo se está comportando todo en el objeto. Y una vez que he terminado de revisar todo, puedo hacer clic en el universo, presiono Z y vuelvo al Zoom donde estoy viendo todo el proyecto y ahora presiono Alt y clic 3 otra vez para poder orbitar. Entonces, si ustedes no están muy familiarizados con 3D Max y es la primera vez que están utilizando todas estas herramientas, mi consejo es que practiquen bastante esta opción. Practiquen desplazar, practiquen el Zoom hacia adelante, el Zoom hacia atrás. La órbita con respecto a toda la escena o la órbita con respecto a un objeto que para ello tenemos que seleccionar el objeto, presionar Z para hacer Zoom sobre él y ahora puedo hacer órbitas sobre un objeto para inspeccionarlo y luego clic en el universo Z para volver a ver toda la escena completa. Y Alt doble B para maximizar o minimizar esa área de trabajo. Ya para terminar, quiero que veamos algunas opciones adicionales de las vistas de trabajo. Por ejemplo, yo tengo por acá un grid. Este grid o esta rejilla que tenemos por acá en ocasiones puede ser molesta. Por ejemplo, en ocasiones como esta me ayuda a saber dónde está el plano base del proyecto para saber cuál es el arriba y cuál es el abajo. En esto, esta herramienta que se llama ViewCube también nos ayuda mucho. El ViewCube, por ejemplo, si yo presiono el tope me puedo ir a vista tope. Yo también puedo irme al Home para poder reiniciar esto como viene de fábrica. Me puedo ir a esta vista de fachada o me puedo ir a esta combinación de esta vista o puedo reiniciarlo otra vez para que no haya ningún problema. Y fíjense que a medida que voy orbitando el ViewCube también va cambiando. Entonces, tanto el grid como el ViewCube nos ayudan a orientarnos mejor dentro del espacio. El ViewCube se puede eliminar. Yo puedo desaparecerlo, pero yo en este caso no lo voy a eliminar porque si ustedes están aprendiendo con 3ds Max es una herramienta bastante útil para que sepan cómo están orientados e incluso haciendo clic en el ViewCube yo puedo hacer clic y lo dejo fijo. Yo puedo girar el proyecto o puedo irme a una vista como les mostré o reiniciar toda la vista para reorientarme mejor. Pero el grid en este caso sí puede molestar en algunas ocasiones. Entonces, si presiono G en el teclado yo puedo apagar el grid en cada una de las vistas. Si lo quiero encender entro a la vista activa y presiono G otra vez y lo puedo encender. Entonces, cuando ustedes les molesten lo pueden apagar y cuando no lo necesiten lo pueden apagar. Pero si en algún momento lo llegan a necesitar pueden presionar G en el teclado para habilitarlo o deshabilitarlo. También, además de esto tiene que ver mucho la visual. Es decir, cómo estamos viendo los objetos. Pueden ver que aquí se ven alámbricos y yo puedo ver toda la estructura del 3D pero aquí se me ven llenitos. Entonces, ¿cómo puedo hacer que estos que están llenitos se vean alámbricos? O como estos que están alámbricos se vean llenitos. Esto tiene que ver con el shading por acá. Si presiono clic derecho yo puedo ver muchas opciones. Si yo presiono facets, por ejemplo puedo ver ahora todos los objetos facetados y no están suavizados. Sus superficies no están suavizadas. Si selecciono la opción bounding box, por ejemplo entonces ahora todos los objetos sin importar qué formas complicadas qué contornos tengan o qué curvas tengan todos se van a ver como cajitas. Esto nos ayuda muchísimo cuando estamos trabajando con escenas muy, muy complejas y queremos orbitar o queremos desplazar ni mover objetos y creemos que se nos va a colgar un poco la computadora porque quizás no tenemos mucha RAM o quizás no tenemos mucha memoria gráfica entonces trabajar con bounding box es una buena opción. También tenemos la opción flat color. Si lo presiono puedo tener objetos o colores planos pero no tengo una sensación de profundidad así que no se las recomiendo mucho pero también está allí. Tengo la opción hide and line que me permite ver los objetos llenos, sólidos es decir, no puedo ver aquí pueden ver que yo estoy viendo todos los objetos que están a través de estas mallas. Aquí estoy viendo la estructura de la malla de una geometría pero si oculto la esfera con la tetera pueden ver que no veo la esfera salvo que le pose el mouse encima y pueda ver su contorno. Pero en este caso no estoy viendo completamente a través de ella por eso se llama hide and line. Luego tengo la opción del clay el clay es para que todo se vea arcilloso puede que no les parezca muy muy útil pero tener un color con un pigmento tan suave y que todo se vea rojo nos ayuda muchísimo muchísimo a detectar problemas de modelado o hacer que todo se vea más armónico cuando estamos modelando. Ya después cuando nos toque agregar luces materiales, etc. el clay no va a ser tan útil pero por ahora cuando estemos modelando es bastante bastante útil y es una buena opción. Y luego tenemos otras opciones estilizadas yo puedo verlo con modo grafito el modo grafito me permite ver como si todo esto fuese una especie de sketch en carboncillo también tengo otros modos como el de tinta que todo parece que fuesen como cartoons pero en este caso yo no soy muy fan de estas opciones así que lo voy a dejar por defecto en el default shading pero nuevamente he visto o los estoy viendo llenos pero no puedo ver su versión alámbrica esto tiene que ver con las menú de selección en los F por ejemplo, si presiono F3 yo puedo ver la vista alámbrica de un objeto si presiono F3 lo puedo ver llenito se lo puedo probar en estas vistas por ejemplo, acá en la vista frontal yo presiono F3 los veo llenos los presiono F3 otra vez y los veo alámbricos y esto va a suceder en cada una de las vistas pero además de esto yo puedo combinar ambas versiones yo puedo ver los llenos pero además ver su estructura alámbrica para ello vamos a presionar F4 entonces si presiono F4 no solamente los estoy viendo llenos sino que además estoy viendo su geometría o cómo están sus polígonos cómo están conformadas estas geometrías lo mismo podemos hacer aquí yo puedo habilitar F3 y luego F4 para ver su contorno o presiono F3 para verlo alámbrico y F3 otra vez para verlo lleno con el contorno así que es muy interesante porque podemos cambiar la apariencia de cada uno de los viewports de trabajo sin problema y otra cosa no siempre estamos limitados a estos viewports de trabajo no siempre aquí estamos limitados al frente al tope al left o al perspective nunca estamos limitados a eso siempre podemos cambiar para ello si hay accesos directos para cada una de estas vistas por ejemplo si yo me voy por acá y presiono T en teclado me voy a vista tope si presiono L me voy a vista de izquierda si presiono P me voy a perspectiva y puedo ya orbitar si presiono U en el teclado me voy a vista ortogonal donde no hay un punto de fuga y todo se ve isométrico si presiono P otra vez lo vuelvo a ver en 3D y ahora si tengo puntos de fuga y puedo notar mejor la precisión pero todo esto puede cambiar también con un menú facilísimo que está dentro del 3D Max que es presionando V en el teclado o V de vaca si presiono V puedo ver que esta vista ahora es la vista tope y la puedo cambiar a vista frontal por ejemplo si presiono V otra vez puedo ver que es vista frontal pero ahora quiero ver la vista derecha y puedo ver la derecha del proyecto o presiono V en el teclado y quiero verlo ahora en modo perspectiva y lo puedo ver en modo perspectiva y ahora puedo orbitar pero resulta que ya no lo quiero en perspectiva sino que lo quiero isométrico entonces presiono V en el teclado y otra vez activo la isometría ven entonces tengo muchas opciones y esto es básicamente lo que quiero que practiquen quiero que practiquen todas estas vistas que podemos tener en cada uno de estos archivos quiero que sepamos cómo podemos cambiar a cada una de las vistas del proyecto bien sea a tope de frente hacia atrás por debajo izquierda o derecha cómo podemos irnos a perspectiva cómo podemos irnos en isometría cómo podemos ampliar nuestra área de trabajo y disminuirla cómo podemos hacer zoom a un objeto y hacer zoom a toda la escena utilizando el teclado y el mouse y sobre todo y lo más importante es cómo podemos desplazarnos en el espacio para orbitar y ver mejor un detalle para acercarnos orbitar por acá me desplazo orbito por acá para tener diferentes puntos de vista del proyecto practiquen bastante esto y nos vemos en la clase que viene donde vamos a aprender ya a crear todos estos objetos hasta luego antes de que termine este video no olvides suscribirte en la parte de abajo utilizando la opción para suscribirte también no olvides revisar más cursos gratuitos dentro de Gov3studio en el área de cursos gratuitos o cursos especializados con tu cuenta pro mensual o anual para que puedas ver cursos y especializarte esto es todo por este video ahora sí un abrazo hasta luego